Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esta tiene que ver con el equipo Mercedes-Benz porque Mercedes-Benz renueva a sus dos pilotos oficiales a Lewis Hamilton y George Russell, ambos británicos, hasta la temporada 2025 de Fórmula 1 y bueno como sabemos los rumores ya llegan a su final luego de un nuevo acuerdo entre el heptacampeón mundial británico y el equipo capitaneado por Toto Wolff que seguirán unidos hasta la temporada 2025 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos tanto el equipo Mercedes-Benz como Lewis Hamilton están de enhorabuena al momento de anunciar finalmente el nuevo acuerdo de renovación quien unirá al exitoso binomio hasta la temporada 2025 de Fórmula 1 y bueno, con esto llega a su fin largos meses sospechas y especulaciones acerca del futuro del piloto inglés, heptacampeón mundial, acerca del que sondeaba una posible retirada incluso un supuesto aunque improbable movimiento hacia Scudri a Ferrari en sustitución de Carlsen Jr. y bueno, pese a aquello y de que las negociaciones se hicieron derrogar más de lo que cabría esperar finalmente la lógica impidió que, impidió, imperó, quiero decir, y Hamilton seguirá al menos dos años más en la máxima categoría del automovilismo internacional dentro de la escudiría Mercedes-Benz que le brindó lo mayor logro de su trayectoria deportiva junto a un conjunto liderado por el austriaco Toto Wolf que también ha encumbrado la cima de la Fórmula 1 de la mano del séptuple campeón mundial y bueno, soñamos todos los días con ser los mejores y hemos dedicado décadas juntos a lograr ese objetivo estar en la cima no sucede de la noche a la mañana ni en un corto periodo de tiempo requiere compromiso, trabajo duro y dedicación y ha sido un honor ganarnos un lugar en los libros de historia con este equipo nunca hemos tenido más hambre de ganar, hemos aprendido de cada éxito pero también de cada revés seguimos persiguiendo a nuestros sueños, seguimos luchando sin importar el desafío y volveremos a ganar nuestra historia no ha terminado y estamos decididos a conseguir más juntos y no pararemos hasta lograrlo eso comentó el mismísimo piloto inglés luego de alcanzar un nuevo acuerdo de renovación con el equipo Mercedes-Benz y bueno, por su lado el otro piloto británico, el otro piloto oficial de Mercedes-Benz, o sea George Russell también fue renovado con la marca automotriz de la estrella que lleva vinculado desde la temporada 2017 antes de debutar en el Gran Circo y bueno, he crecido con este equipo desde que me uní como parte del programa Junior en 2017, en mi hogar y es fantástico extender nuestra relación especial hasta 2025 después de subir al asiento de Mercedes el año pasado quería recompensar la confianza y la creencia que Toto y el resto del equipo depositaron en mí conseguir mi primera pole position y ganar una carrera el año pasado fue una sensación inolvidable pero lo más importante es que ha sido fantástico trabajar con todos en Bracley y Bridgewater para progresar con nuestro coche e impulsar nuestro desarrollo su lealtad, visión y trabajo duro son inspiradores hemos dado algunos pasos importantes en los últimos 18 meses y solo nos estamos fortaleciendo como equipo estoy emocionado de ayudar a seguir aprovechando ese impulso a medida que ha avanzado hacia 2024 y 2025 mientras continuamos enfocándonos en regresar al frente del grupo eso valoró el joven piloto inglés acerca de su leal compromiso con el equipo Mercedes y Toto Wolff en la Fórmula 1 y bueno, sin duda estos acuerdos suponen una contundente noticia que reconforta la cúpula más alta del equipo con cuartel central domicilado en Bracley empezando por el jefe de la escudería, Toto Wolff y bueno, continuar nuestra alineación actual de pilotos fue una decisión sencilla tenemos la pareja más fuerte de la parrilla y ambos pilotos están desempeñando un papel crucial en el equipo para hacernos avanzar la fuerza y la estabilidad que proporcionan serán elementos claves para nuestro éxito futuro eso establece el team principal del conjunto alemán y bueno, y esto sostuvo por su lado Marcus Schaeffer quien es el director tecnológico de Mercedes-Benz AG que dice así estamos emocionados de continuar este viaje con ambos pilotos y esperamos compartir más éxito en el futuro sé que todo el equipo está motivado para el resto de la temporada y seguirá ganando impulsos hasta 2024 y más allá y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias por ver el video!